Muy buena gente, yo soy Don Papa y bienvenidos al tercer episodio de Sapiens. Muchísimas gracias por el apoyo que está dando la serie, se agradece un montón, un montón enorme. En el episodio del día a la fecha vamos a estar haciendo un granero para guardar todas las cosas que vamos recolectando de nuestros queridísimos Sapiens que están deseosos de aprender nuevas tecnologías. Quedate en el video hasta el final, si te gustó dale un buen like, comenta abajo que te parece, suscribite al canal, acá abajito, ahí aparece el cosito. Y también recordá que estoy en Twitch, me podés buscar como Don Papo Kay, hago streams todos los días a partir de las 7 pm. Nos vemos gente, les mando un abrazo y espero que disfruten de este episodio de Sapiens. Ok, y por si no se acordaban, estábamos con una invasión de unos pequeños mamuts que están dando vuelta por mi ciudad. La verdad es que no sé si son hostiles o si son amigables, esperemos que no nos hagan nada. Por ahora no los vamos a molestar porque solamente tengo la escasa suma de 3 lanzas. Y no creo que con 3 lanzas lleguemos a matar un mamut. Así que por ahora no vamos a molestarlos, que hagan lo suyo, que queden ahí en su movida, que no los molesten. Vamos a dejarlos en paz. Nadie vaya a atacarlos, nadie vaya a molestarlos, por favor. Ok, quiero hacer lo siguiente, quiero por Dios, quiero ordenar esto. Esto es un lío, es un desastre. Quisiera hacer diferentes casas para guardar cada cosa específica, pero me imagino que va a ser un lío terrible. Así que vamos a empezar haciendo algunas casas para que construyan nuestros Sapiens, para guardar más que nada lo que es la comida. Porque creo que la comida, por lo que me di cuenta, la comida se pudre más rápido. ¿No es así o no es así? Y acá dice que está afuera. Y no tengo carne de ningún tipo. Ah, lo que estoy viendo. Duraznos, afuera. Primero y principal vamos a construir un granero para que pueda estar la comida a resguardo y que aguante más tiempo. Eso es algo muy importante que tienen que saber. Yo ya lo estuve jugando el Sapiens en stream, así que tengo un poco más de conocimiento al respecto y sé lo que tengo que hacer. Para poder hacerlo totalmente simétrico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner paredes que después vamos a borrar. Gracias al consejo de nuestro querido y moderador del canal Twitch Axe, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos esto acá. Ahora vamos a poner esto por acá, esto por acá y esto por acá. Este va a ser un granero para la comida nada más. Que quede un poco bien, ¿no? Acá va a estar la puerta, creo yo. Bien. Perfecto. Y acá tenemos lo que es la construcción del granero. Es bastante rudimentario, lo sé. Creo que se le puede poner piso, pero la verdad es que queda medio como el culo. Porque puedes mover esto así, pero no se pega. Ves como que va para arriba, no sé por qué hace esto. Bueno, no, no se puede poner piso. Sin piso, así nomás. No importa que le falte la puerta. Justamente lo hice esto para poder tener más espacio y que entren más rápido los Sapiens. Muy bien. Que solamente acá se va a guardar alpaca muerta. No, todo esto quiero que sea carne. Y por acá vamos a guardar las frutas. Acá. Acá van a hacer duraznos. Duraznos, perfecto. Y para que saquen lo que está ahí, yo tengo entendido que tengo que hacer lo siguiente. Le voy a sacar artículos y van a ir a llevar todo lo que está acá al lugar donde corresponde, que es allá. Que tiene el durazno. Bueno, así que vamos a dejar que nuestros Sapiens hagan eso. Acá tenemos pollo que se pudre en unos días. Vamos a guardar el pollo acá adentro también. Calculo que acá vamos a ponerle pollo. Por ahora, por ahora vamos a guardar el pollo acá. Pollo, perfecto. Tanto pollo como pollo, como pollo cocido se va a guardar en este segmento de acá. Entonces, vamos de vuelta acá. Y le decimos que esto lo saquen de este lugar. Los Mammoths, por suerte, se fueron. Así que no vamos a tener ningún tipo de problema para nada. Y me encantaría poder ir a cazar las Alpacas. Aprovechando que los Mammoths se fueron. Vamos a mandar un grupo de cacería a las Alpaquitas que están acá. Esta es Alpaca de acá. Vamos a cazar esta y vamos a cazar esta. Con el número 1 le damos y van directamente a cazarlos. Muy bien. Acá hay otra más. Pero acá hay Mammoths cerca, así que cuidadito. No vayan hasta allá. Por favor, que no los maten los Mammoths. Muchachos. ¿Y quién está encargado de construir esto? Ni idea. Vamos a buscar quién está encargado de hacer la construcción. Vamos a la parte de ocupaciones. Nos fijamos en construcción de paja. Uno solo tenemos acá. A pozo. Yo creo que deberíamos asignar a alguien más. Pero es que no puedo asignar a nadie más. Bueno, vamos a tener solamente una persona asignada a lo que es la parte de construcción por ahora. Para poder cocinar constantemente comida lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a la parte de la fogata. Le hacen clic. Seleccionan en crear. Ponen pollo cocido. Y apretan crear continuamente o control enter. Entonces continuamente van a estar creando pollo. Esto es muy importante porque se pueden llegar a morir de hambre sus sapiens. Van a estar muertos de hambre. Van a estar infelices. Y se les van a ir de la ciudad. Y eso no está bueno pero para nada. Sacamos esto de acá. Para que puedan poner cosas en ese lugar. Si no, no ponen nada. Esto no sé qué es. Esto es barro. Bien. Perfecto. Tenemos acá tres lanzas. Quiero ver si fue alguien a cazar. O no. Por ahora no fue nadie a cazar. Por algún motivo. Tengo cazadores. Vamos a buscar. Tengo uno que está cazando nada más. Así que vamos a buscar gente que esté haciendo algo que no va realmente. Por ejemplo este. Tiene la habilidad de caza. Y no tiene lo que es caza. Así que le vamos a sacar la diplomacia. La investigación. Y le vamos a poner caza. Y vamos a ponerle algo más. Que es cocinando básico. No. Destrazar no. Ahí está. Esta persona que es milote. Se va a encargar de cazar. De cocinar. De destrazar. Y de la iluminación del fuego. Vamos a poner también caza básica. Así se encarga todo lo que es la parte de cacería. Y vamos a acelerar un poco el tiempo. A ver qué sucede. Necesitamos que construyan ya este granero. Y que vayan a cazar. Obviamente las cosas. Ahí va. Muy bien. Acá tenemos al estimado milote. Que se va a cazar una alpaca. Acordémonos. Que si no tienen la habilidad de caza. Generalmente erran las lanzas. Así que lo ideal. Es que ya tengan entrenada esta habilidad. Si no. Es como muy en vano. Acá vemos que de vuelta va el estimado milote. A cazar la alpaca. Esperemos que la cace y que traiga la comida. Bien milote. Vamos milote. Ahí se sacó. Una buena alpaquita. Que acá tiene una lanza. Y tiene la alpaca. Necesitamos que esto lo vayan a recoger el día de mañana. Porque ahora no lo van a hacer. Pero ahora milote se va a cazar la otra alpaca. Vamos a dejarlo en paz a muchachos. Que cace lo suyo. No sé. El que él quiera elegir. ¿Cuál va a ser? ¿La izquierda o la derecha? También bien deciso. No sabe cuál ir. Pero ya próximamente vamos a cazar mamuts. Vamos a tener un montón de lanzas. Que me estoy dando cuenta. Que no construí la parte de crafteo. Mucho. Muy importante. Que lo vamos a poner acá. 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 Por acá. Algún lugar. A ver. Acá creo yo. A ver si me deja ahí. Ahí. Una acá. Una acá. Con dos estamos bien. Con dos estamos bien. No hace falta más. Si duermen sin techo. No pasa nada. Realmente. No se van a morir los sapiens de frío. Por ahora. ¿No? Por ahora. ¿Y quiénes son los que están durmiendo acá adentro? Nadie. Uy. Qué tristeza es este lugar. No tiene ni una ventala. No le hice ni una ventala. Por Dios. Otra recomendación que les voy a dar. Gratuita. Es que no tengan mucha fogata. ¿Por qué se preguntarán ustedes? El simple motivo de que si tienen muchas fogatas. Se van a encargar todo el tiempo de mantenerlas encendidas. Porque les encanta el fuego. Ven el fuego y les encanta. Entonces. Si ustedes tienen un montón de fogatas. Que también está bueno para cocinar diferentes tipos de carnes. Y para que se mantengan calientes los sapiens. Pero la madera no les va a alcanzar. Pero para nada. Así que. Mantengan por ahora al principio. Una fogata sola. Alguien que esté cocinando todo el tiempo. Lo que sea. Ya sea pollo. O las calabazas. Creo que se pueden cocinar. Entendido. No se entendió. Mantengan una fogata sola. Para que vayan cocinando. Lo que tengan de carne. Vamos a pasar un poco el día. Y está pasando la noche. Enteramente rapidita. Me encanta. Porque con el clic derecho. Puedes hacer tipo. Miniaturas. Por ejemplo. Puedes sacar el F12. Miniatura esto. La verdad. No es nada. Pero bueno. Si quieren hacer miniaturas. O sacar una imagen de su baldea. Por favor. Envíenmela. O compartanmela por Twitter. Tienen el Twitter abajo. En la descripción. Si quieren. Obviamente. Están invitados. A seguirme en Twitter. Y ahí vamos a poder ver. Cada uno. La civilización. De que tiene el otro. Y va a estar bueno. Tipo una comunidad de sapiens. Va a estar muy entretenido. Para poder. Ver lo que hace cada uno. En su civilización. A ver. Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Acá yo estoy plantando árboles. De abedul. ¿No? Vamos a empezar a sacar semillas. De diferentes árboles. Por ejemplo esta. Pimba. Y pimba. Que siempre viene bien sacar semillas de todos lados. Para plantar en tu lugar. Árboles. Que estén mucho más cerca de tu zona. No en la loma del Tujes. Me interesaría muchísimo que vayan a sacar la comida de acá. Zupa aprendió cazando básico. Muy bien. ¿A quién cazó Zupa? ¿A quién cazó? ¿Quién es Zupa? ¿Qué están cazando acá amigo? Algo están cazando pero no sé qué. ¡Ah! ¡La gallina! Toma la piedra. ¡Pumba! A la... La gallina. Bueno pero venía a buscarlo después amigo. Venía a buscarlo Zupa porque no va esto. ¿De cazar animales y dejarlos tirados? ¿Cuál es la gracia? Ahí cazó Zupa su gallina. Vamos a darle velocidad rápida para que empiecen a construir esto por favor. Bueno que ya como siempre arrancan desde el techo. No sé por qué. Les gusta arrancar del techo. Arrancan del techo para abajo. El techo vuela. El techo vuela. Ellos arrancan del techo. Y después construyen las paredes. Ya... Le da igual todo a los muchachos de esto. Y de día empiezan a plantar acá los árboles que estoy diciendo desde hace bastante tiempo que lo hagan. Y no lo hicieron. Porque tenemos pocas personas por ahora. Tenemos pocas personas. Cuando tengamos más gente ahí vamos a hacer un caos. Vamos a revolucionar esta era prehistórica. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Bocé? ¿Bocé qué está haciendo? ¿Un hacha? ¿O está mirando? ¿Qué está haciendo? No entiendo lo que está haciendo. ¿Qué hace el nene este? Está aprendiendo algo. A construir herramientas. ¿Pero cómo está construyendo si no hay un cozo de construir? Bueno. Vos dale amigo. Tranquilo. Vamos a construir más lanzas. Por favor. Lanza de piedra. Para la lanza de piedra necesito punta de lanza de piedra. Así que vamos a hacer un par de estas. Calculo que cinco vendría bien. Y vamos a tener que construir también lo que es la linaza. Vamos a construir cinco de estas. Pero no me acuerdo cuánto tengo la verdad. Creo que tengo un par de linazas acá. ¿O no? No. No tengo ninguna. Sí estas ¿no? No. Estas son manzanas. Y acá vemos cómo viene triunfante. Cuba. Se trae una linda alpaquita. Muy bien. Cuba. Excelente. Te felicitamos por esa buena casa. Va. Bueno la casaste. Pero vos fuiste a traer las cosas. La comida. Y como verán. Lo va a dejar en el lugar de las alpacas. Vamos a decirle que lo convierta en carne. Ahí si viene alguno que sabe destrazar. Viene este. Perfecto. Y a esta también ¿no? También. Una vez que destracen la comida. La vamos a guardar en otro lugar específico. Ok. Acá trae el cuchillo. Para poder destrazar lo que es la alpaquita. Vamos. Por ahora los sapiens están aprendiendo a hacer cosas. Acá tenemos al estimado Nemja. Que está aprendiendo a destrazar animales. Muy bien. Había alguien más que estaba aprendiendo a hacer lo de los huesos. Que no sé a dónde se fue. Nene ¿qué hace? ¿Qué hace el nene este? Está haciendo la lanza. ¿Pero por qué está haciendo la lanza a cualquier lado? Tienes un lugar para hacer lanzas. Y te fuiste al medio del pasto. No sé por qué. La gallina por favor ponganla donde tiene que ir. Que no es justamente acá ¿no? Pero pone al lado. Gallinas muertas. Ok. Ok. Acá van las gallinas muertas. Bueno. Como veo que pusieron la gallina en cualquier lugar. Vamos a mandarlo para el granero. Le decimos que lo saquen de acá. Y que lo lleven al lugar que ya marqué recién. No pero amiga ¿qué haces? ¿Por qué lo pone ahí? ¿Qué hace? Señora. Chiquita. Nena. Acá van las gallinas muertas. Ya te lo puse acá. Gallinas muertas. Van acá. ¿Por qué no me hacen caso? Le voy a sacar todo esto. Le voy a sacar todo esto. Y se van a ir al cuerno. Se lo saco todo. Que no guarden nada donde yo no les digo. Chao. Nada de almacenamiento acá. Quiero que almacenen nada acá. Que lo tienen en el piso. Y yo después me he acomodado como puedo. Pero ahora no. Ahí va. Chao. 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 Y chao. Ahora voy a hacer yo lugares específicos para guardar las cosas. Me cansaron. Basta. Bueno. Como era de esperar. Están tirando todo a cualquier lado. Porque no saben qué hacer con la ubicación de la materia prima. Bueno. Es entendible. Es entendible. Ok. A ver. Uf. Tengo un montón de espacio al Pepe. Perfecto. Bien. La carne acá. La cosa acá. La alpaca muerta acá. La carne de alpaca acá. Bueno. Esto sigue medio como el tuje. Pero ahora vamos a decirle. Ya que no tenemos carne de pollo. Vamos a decirle que cocinen las alpacas. Cancelamos esto. Y vamos a poner acá. Carne de alpaca. Control. Enter. Y que cocinen todo el tiempo las alpacas. Acá se trae una alpaca. No sé quién es. Pero grande amigo. Buena alpaqueada. Uy. Qué quilombo que tengo acá. Por Dios. Santo. Sí. Me van a decir en los comentarios. Che. Pero hace esto. Hace lo otro. Sí. Ya lo sé. Ya lo sé. Esto va a ser para la comida. Y todo va a ser otro para los materiales. Que están apilando acá un montón de cositas. Bueno. Está bien. Ahora lo voy a ordenar. No se preocupen. En 3, 2, 1. Y acá estamos. Sí. Perdeo de la magia de la edición. Acá tenemos un almacén. Que acá va a estar todas las cosas que sean para construir vivienda. Así que esto lo vamos a eliminar. Sacamos esto de acá. Sacamos esto de acá. Y esto lo vamos a eliminar. Y eliminar. Ok. Entonces. Ahora van a guardar todo acá. Miren lo que hice. Por Dios. Tenemos acá. La linaza. El heno. Acá tenemos para poner madera creo. Palos. Madera. Madera cortada. Todo va a estar guardado acá. Por ahora. Ah. Algo muy importante. Necesito otro lugar para guardar. Lo que son las. Esto sacámelo acá. Lo que son las herramientas. Un lugar chiquitito para herramientas. Las hachas. Las lanzas. Uy. Me voy a llenar acá de cosas. Pero impresionante. Vamos a darle rápido. ¿Esto no lo saqué todavía? Vamos a sacar esto de acá. Vamos a darle velocidad para que construyan la primer choza. Que era más importante. Que era comida. Bueno. La cantidad de trabajo que les di. Es importante. Así que vamos a necesitar. Que sea primero. El verano. Sería lo ideal. Pero vamos a necesitar. De buscar un montón de ramas. Pozo quiere dejar a tribu. ¿Por qué? Pozo no. ¿Quién es Pozo? Pozo. ¿Dónde estás? Posito. Amigo. ¿Dónde está Pozo? Pozo. ¿Qué pasa? Está recontra infeliz. ¿Por qué? ¿Cómo no tiene comida? Oh. Necesitamos madera ya. Por Dios. Madera. ¿Dónde hay madera? Acá. Necesitamos ya. Madera. Pero a full. No. Que quieren dejar a tribu. Viejo. Peguen un poquito. Vayan a buscar cosas. Y hacemos full. Concedamos un asadito. Un buen asadito. Dale. Háganme esto también. O no hay cuchillo. ¿Qué pasa? Punta de lanza. ¿No hay qué? No hay almacén. Ok. Hacé piedras chicas acá con esto. Hacé un par de piedras. Hacé varias. Varias piedras. Por favor. Oh. Están todos cansados. No te la puedo creer. Están todos cansados. Yo porque estoy construyendo esto. Necesito ya un montón de alimento. Alimento. ¿Dónde hay alimento? Se me quieren ir a la tribu. Necesito darles de comer. Que se haga ya el verano. Por Dios. Que no quiero estar más en el invierno. Es un lío esto. Les di un par de tareas. Para que hagan. Y busquen madera. Y comida. Que es lo que necesito ya. Ya de ya necesito. Se ha visto otra tribu. ¿Dónde? Acá. 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 Vení amigo. Ey. ¿Qué es unita mi tribu? Por favor. Necesito gente. Tenemos un montón de comida. No sabés lo que es. Tenemos comida en abundancia. Somos la mejor tribu que vas a conseguir en tu vida. No es mentira. No es mentira. Somos la mejor tribu del mundo. Copa. Se ha unido a tu tribu. Vamos. Copita. Confío. Confía en mí. Yo no te voy a defraudar. A ver. Vamos a asignarle roles a Copa. Uy. Están todos en la mierda. A destazar y a cocinar. Investigación. Nada. Cazar. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me sirve? Construcción. Construcción con paja. Ok. Vamos a poner esto también. Hicieron las piedras estas que le dije. Nene. Traigan ya la comida, por favor. Prioricemos esto. Prioricemos la comida. ¿Cómo para priorizar la comida? No lo priorizan. No, te lo puedo creer. Busquen. Busquen. No. ¿Quién se fue? No. Supa. Te odio. Supa. Te odio. Ojalá que... Ojalá que te vaya mal en la vida. Supa. ¿Me escuchaste? Ojalá que te vaya mal. Que te pierdas en el bosque. Que no vuelvas nunca más. Allá hay manzanas. Allá. Allá están las manzanas. Por favor, prendan el fuego, muchachos. Prendan el fuego. Ah, pero priorizan la construcción esta. Yo no te la puedo creer. No priorizan la construcción. Saquen comida. Necesitamos comida ya. Acá. Acá hay comida. Acá hay comida. Coman, por favor. Vayan a comer. No se mueren todos de hambre, viejo. Dejá eso ahí. Dejá eso ahí, por favor. Y... Y prende el fuego. Prende el fuego. Dale, prende el fuego. Eso, eso, amigo. Eso, eso. Dale. Por favor, necesito que prendan ya el fuego para poder cocinar esto. Necesito ya el fuego, muchachos. ¿A dónde va este? No, eso no lo gastés ahí. Dios mío. Que se me van a ir. ¿Cuántos me quedan? Tenemos 15. No pasa nada. Esto se saca adelante. Esto se saca adelante porque me llamo Don Papa. Ahí traen comida. Ahí traen comida estos. Este trae. Este trae uno, eh. Este trae un montón de naranjas. Vamos. Naranja, manzana, lo que sea. Pero necesitamos comer. Como venimos. Este supoco se quiere ir al cuerno. Pero no puede porque es menor. ¿Cómo te vas a ir? ¿Supoco? Le tengo acá. Le tengo acá atado a mi civilización. No te vas a poder ir nunca de acá. ¿Qué falta acá? ¿Qué falta acá? 9 palos. 0 de 9. Qué mal que dicen hacer este quilombo, eh. Solamente porque me cansaron. Qué mal que la hice. Qué mal que hice esta jugada. Es increíble lo mal que la hice. Ahí prendieron el fuego. Bien. Ahí. Vamos a poner árboles acá. Ahí. Un triángulo. Me gusta. Bien. Ahí va. Les di un montón de laburos. Pero van a cocinar ahora un rico, un rico, una rica alpaquita vas a cocinar. Bien ahí, amigo. Cocinarte la alpaquita, un asadito para festejar que se fue, puso, sopo, ¿cómo se llama el tipo? No me acuerdo. Para festejar que se fue. Y acá no guardan las piedras todavía. Pero están guardando todo lo demás. Me gusta, me sirve bien. Acá hay piedras. ¿Por qué hay piedras acá? ¿Por qué hay piedras ahí? Piedras pequeñas, piedras rojas. Y acá van las piedras grandes, ¿ok? Bueno, esto se saca adelante, ¿eh? Van a ver. Confíen en mí. Me di cuenta que tenía mal puesto esto. O sea, apenas entraban, tenían la comida acá. Y quiero que esté en el fondo, si es posible. Y necesito ya que lo hagan. Ya, ya de ya. Que busquen madera. Ay, qué mal que la hice esta, por Dios. Perdón, gente. Es que hay cosas que se me van de las manos. Yo pienso que puedan hacer más de lo que pueden dar. Y no, terminan haciendo mucho menos de lo que hacen. Esto que acepte todo por ahora. De hecho, lo vamos a borrar este. Este también. Y este también. Así no se marean, por Dios. El almacén quedó bastante bien. Guardaron todo. Se les cantó un poco el tujes, ¿no? Pero bastante bien. Tenemos piedras pequeñas. Tenemos acá los huesos. No sé, porque hay un hueso ahí. Lanzas tenemos acá. Ahora van a traer toda la madera que les dije que recolecten. Y necesito que... Jay, necesito que alguien esté cocinando. Capón no está cocinando nadie. Nadie está destrazando la comida. ¿Qué hace esto acá? ¿Qué es esto? Semillas de abedul. Vamos a construir un montón de abedules. Ya fue. Acá atrás vamos a poner un montón de abedules. Acá puse para hacer un bosque enorme. Para tener todo el tiempo una constante de lo que son ramitas. Y después podemos instalar eso. Pero actualmente lo que necesito es que saquen ya ramas. Necesito ramas, pero un montón necesito de ramas. Para que construyan todo esto. ¿Cuánto falta? Construyendo. ¿Cuánto falta para esto? Están construyéndolo. Ok. Creo que ya tienen las ramas suficientes como para poder hacerlo. Sí, 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 sí. Vamos muchachos. 345 días para poder hacer esto. No te lo puedo creer. Después de un montón de sufrimiento. De buscar ramas por todos lados. Vamos a terminar lo que es el almacén. Para los materiales de construcción. Y si es posible. También este. Sí, ¿por qué no? Ahí lo van a construir. Mirá, ahí está. El almacén para la comida. ¡Eh! Que ya vino el verano. El verano pixelado. Mirá lo que es eso, papá. ¿Cómo se va yendo la nieve? De manera de píxeles. Hermoso. Ahora sí van a empezar a crecer estos árboles y dar frutos. Bien ahí. Sí, sí, sí. Me sirve muchísimo. ¿Acá hay algo? No hay nada todavía. Ya me fundí toda la comida. Pero lo más importante es que ya están terminando el almacén de la comida. Que en realidad no sé por qué está todo tirado por todos lados. ¿Qué es esto? ¿A quién saludás, boludo? Dijimos que acá va comida nada más, ¿no? Acá va a ir la alpaca muerta. Acá va la carne. Acá va la carne cocida. Y esto, sáquenmelo de acá. No sé por qué está acá esto. Sáquenmelo de acá. Son cabezas de hacha, ¿no? Sí. Esto también sáquenmelo. Acá va solamente comida, viejo. Solamente comida de acá. Saquen todo esto de acá. Esto también sáquenmelo de acá. Saquen todo de acá. No quiero nada que sea comida de acá, por favor. ¡Sácame el pernado de acá, pelotudo! Lo pone donde se le canta el culo. Yo no te la puedo creer, viejo. Donde quieren lo guardan. Les da igual. Guardan donde quieren ellos lo guardan. Nada, me están cansando, viejo. Es increíble. Yo ponía que acá haya gallinas muertas, carne, todo bien. Lo ponía donde se les cantaba realmente. Tuve que hacer acá de manera improvisada. Un sector donde guarden sus cosas, ¿no? Me encantaría poder hacer otro lugar para poder guardar lo que son las herramientas. Pero la verdad es que no tengo más madera para poder hacer eso. De hecho, hay gente que está durmiendo en el puro piso. Y estas alpacas que ven acá que se están pudriendo afuera. Les falta lo que es el cuchillo de pedernal. Así que vamos a mandar a alguien para que haga eso. Vamos a mandar a algún sujeto, que es este nene, para poder hacer eso. Que me gustaría que lo haga alguien que sepa, ¿no? Vos que no sabés hacer nada. Pero bueno, dale nomás. Aprende de paso, ya que estás. Y esta casa la vamos a destruir a la mierda, me parece. Esta casa la vamos a destruir al cuerno. Esta casa no me gusta. Voy a destruir todo lo que es la casa. Vamos a destruir las que son las camas. Y acá vamos a construir una buena casa, como tiene que ser. Porque la verdad es que esa casa da pena. Da tristeza esa casa. Da mucha tristeza. Así que vamos a esperar que saquen todo esto de acá. Hay que mover también la fogata. No te la puedo creer. Hay que mover la fogata. La fogata esta también. Estoy en modo remodelación, viejo. Estoy en modo remodelación. Vamos. Hagan todo lo que yo les pido. Saquen todo. Saquen todo de acá. Me agarró la locura. Voy a mandarlos a todos al cuerno. Bueno, van a dormir en el piso, por lo que estoy viendo, me parece. Pero bueno, no pasa nada. Y la fogata la voy a poner justo enfrente de acá. Acá, bueno, acá. Dormieron todos en el piso. Da igual. Necesito que trabajen para poder construir esto bien. ¿Cómo los hago el laburo? No tiene sentido, viejo. ¿Cómo los hago el laburo? No tiene sentido. Pero ya me voy imaginando el pueblo. Me lo voy imaginando mejor. Voy a hacer un camino acá, de piedra. Muy lindo, muy cheto. Pero para eso necesito que trabajen. Necesito que trabajen bien. ¡Ahí, elefantes! ¡Uy, caí mamut! ¿Cuántas lanzas tengo? ¡Para! ¡Para, para, para, para! Tengo cuatro lanzas. Tengo tres cazando. Necesito una persona más que cace. ¿Alguien más que sea valiente y que quiera cazar? Ahí asignamos a alguien más para la caza. Y creo que tenemos la habilidad para cazar un mamut. Si lo cazamos seríamos, pero demasiado, demasiado buenos. Vamos a dejar construyendo cuatro lanzas más. A ver si es posible. Y que la nena que tiene la fuerza de Hércules, llevando un tronco enorme, que ni esa se lo cree. A ver, ¿cuántos mamuts son? ¿Es uno solo? Es uno solo, eh. Es un mamut errante. Me la juego, eh. Me la juego. Es un montón de carne esto. Me la juego. Voy a dejar que se acerque un poco más al mamut, así no corre. Y lo vamos a cazar, eh. Vamos, muchachos. 3, 2, 1, lo cazamos, eh. Confío en ustedes, confío en ustedes. A cazar. Saquen las lanzas. A cazar, muchachos. Se viene el mamut. Enséñale quién manda de este mundo al mamut. El hombre o el animal. Uy, cómo huye. Uy, le erró la lanza. Alguno que le pegue la lanza. No, pero no huyas. Pégale. Eso. Corré ahora. No, no. Agarrá la lanza que está acá y tirále de vuelta. Está al lado. Ah, le erró. Le acaba de errar. No te la puedo creer que sean tan malos. Oh, van a estar en la eternidad para cazar al tipo este, me parece. Agarrá la lanza y tírasela. Pero pegale, por favor. No le va a pegar nunca, me parece. No tiene habilidad. ¿Le pegó? No, la tiró atrás. Ahí va otro. Agarrá la lanza. Esa te ves ahí ha dado. Esa, 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 esa. Tírale, tírale. Pero pegale, por favor. El amor de Jesucristo. ¡Guarda! ¡No! ¡No! Dale, loca. Agarrá la lanza y vengate. ¡La venganza! Pero pegale, por Dios. Alguien le pegue. Vos, confío en vos. Pegale. No, le pega ni uno. Son todos unos malos. Tiene menos puntería que yo en el counter. Dios mío, qué quilombo de lanzas perdidas. Es increíble. No camines. Señor, peguenle la lanza. Ay, cómo le erran. Por Dios. Todas las lanzas se erran. Cuidado que te va a pegar. ¡Ole! A uno que aprenda a cazar, se lo suplico. Ninguno tiene la habilidad de caza. Bueno, no importa. Ya vamos a cazarlo. Ya. De a poco, de a poco. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Este ya aprende, ¿no? Por favor, aprende ya, loca. No, se rompió la lanza. ¿Qué pasó? Tírenle. Uno que le pegue, por favor. Que no es muy difícil. Cuidado, no, no vayas. ¿Qué haces? Uy, le pasó para el lado. ¡Tírale! Ay, Dios mío. Está al lado, viejo. Está al lado y no le pegan. ¿Quién es este? Dale, copa. Copate y pegar un... Dios mío, no puede ser. Es tan malo. Se le rompió la lanza encima. No, te la puedo creer. Uy, complicado. Está a cazar un mamut. ¡Eh, gente, gente! ¡Gente nueva! ¡Amigo! ¡Una semi-tribu! Tenemos un montón de mamuts para cazar. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vamos! Dios. Está una lucha encarnizada. Entre... ¡Vamos! ¡Este le pegó, este le pegó! ¡Le pegó terrible hedgehog! ¡Le pegó, mirá! ¡Tiene la lanza incrustada en la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Construyan más lanzas! ¡Más lanzas necesitamos! ¿Qué hacen todos? ¡Rajándose las pelotas, viejo! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡No, tanto no! ¡Pará! ¡Hagan algo, por Dios! ¡Ahí está! ¡Tiene la lanza en el culo y la lanza en la cabeza! ¡Vamos! ¡Yo confío en ustedes! ¡Vamos que se muere, vamos que se muere! ¡Confío, confío, confío! ¡Confío en ustedes! ¡Vamos a tener comida, pero un montón de comida! ¡A ver, quién vino! ¡Quién vino acá! ¡Quién había ocupaciones de casa! ¡Me huequen! ¡Vamos a tener comida, ¿y quién más vino? ¡Y huelule, también! ¡Todos cazadores necesito! ¡Todos, gente que cace! ¡Vamos, necesitamos cazar acá! ¡Confío en vos! ¡Confío en vos! ¡Kusuba! ¿Quién sos vos? ¡Confío, dale, confío! ¡Pero no vayas de lleno! ¡Que te va a matar! ¡Que te va a pegar! ¡Dale, busca la lanza! ¡Buscala, busca la, busca la! ¡Dale, dale! ¡Franquealo! ¡Franquealo y lo matamos, dale! ¡Confío en vos, Kusuba! ¡Confío en vos! ¡Una lanza más, dale! ¡Una lanza más se muere! ¡Estoy seguro! ¡Confío en vos, eh! ¡Meter un headshot, dale! ¡Tirale! ¡Ahora, ahora! ¡Que está quieto! ¡Cuando se quede quieto, tirale! ¡Ahora, ahora! ¡De frente, de frente! ¡Vamos! ¡Ay, le falta una lanza más! ¡No se muere más! ¡Hágame una lanza más! ¡Por favor, ya! ¡Construcción de lanzas! ¡Se nos va a ir! ¡Se nos va a ir, Mamut! ¡Con todas las lanzas! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Aquí hay una lanza! ¡Agra la lanza! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, loca! ¡Confío en vos! ¡Confío en vos! ¡Vamos, loca! ¡Tirale! ¡Tirale la lanza y la matás! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Sí, carajo! ¡Y se echó la siesta! ¡Obviamente que sí! ¡Bien, loca! ¡Tenemos tanta carne para que nos agarra un ataque cardíaco de tanta carne que vamos a tener! ¡Vamos a cazar todo, viejo! ¡Ya está! ¡Casemos todo lo que está acá! ¡Vamos a aniquilar esta especie! ¡A esto también lo vamos a aniquilar! ¡Vamos a aniquilar a todos! ¡Tenemos carne de mamut! ¡Carne de mamut! Entonces, acá vamos a poner carne de mamut y acá iría la carne de mamut cocida, ¿no? ¿Ahí como vienen con la comida? ¿Cuánta carne habrá acá? Ni idea, pero parece que es un montón. Che, ya que estamos, podríamos empezar a cazar las gallinas estas, ¿no? Me sirve un montón. ¿Qué hacemos las gallinas? ¡Eh! ¡El fuego! ¡Nadie hizo el fuego! ¿Por qué? ¿Nos faltan palos? ¿Qué falta? ¡Faltan seis palos! ¡Maldita sea! ¡Con los palos del demonio! Vamos, saquen un par de palitos por allá, muchachos. Vamos a prender la fogata y vamos a hacer acá... ¡Uf! Lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer acá no tiene sentido, viejo. Una fogata de aquella vamos a hacer. Una fogata de aquella. ¿Qué le pasa a este? ¡Ey! Ahí está la loca. La heroína está... ¡Uf! Está cansada porque no hay cama, ¿cierto? Bien, ahí van a construir sus camuchas ahora, bien. Y esto la verdad no sé si dejarlo o... Que se quede acá esto, ya fue. Que se quede acá. Ahí va. Que hagan sus camitas. Acá van a prender el fuego. Y vamos a decirles que cocinen la carne de... De... Mamuts. ¿Dónde pusieron la carne de mamuts? A ver. Tiene que estar acá la carne de mamuts. Nada, traen. ¿Dónde la pusieron? Che, la carne de mamuts, ¿dónde el corno está? Acá hay un montón de carne de mamuts. ¿Dónde la están guardando? ¿Por qué la guardan acá, viejo? ¿Por qué la guardan acá? Sáquenla de ahí. Guárdenla en su lugar, por favor. Que no va acá la carne de mamuts. 24-7 carne de mamuts, viejo, eh. Quiero toda la carne de mamuts posible. Que estén todo el tiempo cocinando. Entonces tenemos acá la carne de mamuts. Tenemos acá... Va a estar la carne cocida de mamuts. Cuando la hagan. Ahí va, esto, esto, ahí va. Vamos, cociname una buena carne de mamutsa. Bueno, me va gustando. Me va gustando cómo va quedando esto, eh. Me va gustando cómo va quedando esto. Acabo de construir. Es un lugar muy hermoso. Para que pongan todo lo que es la parte de herramientas. Tanto lo que son las, por ejemplo. Cuchillos, cabezas de hachas. ¿Qué más? Acá hay hachas. Acá hay lanzas. Acá va a haber el pedernal. Lo que son la linaza. Para la cuerda de linaza. Para hacer la soga. Las puntas de lanzas. Y acá van a estar los huesos. Para hacer diferentes materiales también. Así que espero que no lo guarden en cualquier lado. Por favor. Esto lo podemos poner acá. Ah, me gustó ahí. Bien. Vamos a esperar que lo construyan. Y que pongan todo en su lugar. Si es posible. Eh. Me acabo de dar cuenta que tenemos nuestro primer árbol. Acaba de crecer nuestro primer árbol. Que hemos plantado. No te lo puedo creer. Vamos a sacarle las ramas. Así construyen rápido esto. Ya tienen su buena casa. Que tiene una sola ventana. Quería ponerle dos ventanas. Pero bueno. Una sola ventana está bien. Y creo que ya descubrió en la comida. La carne mamut cocido. ¿No? Todavía no. ¿O todavía le falta esto? ¿Cuánto le falta esto, chef? Ahora sí. Bien. Espera. Antes que lo mandes a cualquier lado. Acá vamos a poner. Carne cocida de mamut. Perfecto. Bien. Si no se lo come todo, muchacho. Si no te lo comes todo. Y borras para los demás. Sería genial. Exacto. Bien. Me encantó el orden, eh. Tenemos carne cruda. Carne cocida. Acá tenemos estas alpaquitas. Que vamos a sacarle la piel. Y todo. No, pero esto está mal, eh. Acá no tiene que carne cocida. Acá. Segundo, eh. Esto también. Tenemos suficientes piedras como para construir un camino de piedras. Tenemos 50 piedras, ok. Vamos a hacer un camino de piedras. Me gustaría. Sí, ¿por qué no? ¿Cuánto consume? Dos piedras largas. Un camino hasta acá. Y un camino de acá. Espera, de acá. Todo por acá. Por ahora, ¿no? Mirá esta parte lo que está. Mirá lo que es esto, amigo. Acá van a guardar todas sus herramientas. El cobertizo va a ser este. Oh, está hermoso. Ah, lo que nos está faltando son antorchas. ¿Cómo no tengo antorchas? Por Dios. Vamos a poner una antorcha acá. Una antorcha acá. Una antorcha acá. Y a nadie nomás. Listo. ¿Qué le pasa? ¿Qué tanto hablan? Dios mío, qué pesados que están con el pala, 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 este. El guaso, guaso, guaso. ¿Qué les pasa? Mejoró un montón esto, eh. Esto no sé por qué no lo guardan en su lugar. El heno. O estamos ya full de heno. No, no creo, eh. No creo que estemos full de heno. Sáquenlo de acá. Yo también. Ah, que tengo un montón de estas cosas realmente. Ah, está bien. Ahí va. ¿Esto qué es? ¿Duras los podridos? Destruir. A la mierda, las patadas, eso. Pa, 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 pa. Fuera, fuera de acá. Fuera duras los podridos. Excelente. ¿Qué hacen, por Dios? Ok, van a guardar todo acá. Me sirve un montón. Mira qué lindo que es esto. Mira qué lindo que es esto, como guardan todo acá. Eso, pongan su caminito de piedra. Me gusta, me gusta un montón. ¿Cómo va quedando esto? Está un poco en barranca, ¿no? Pero da igual. ¡Eh! Acá tenemos gente. Venga para acá, señor. Venga para acá, señora. Y venga para acá, señora. Bueno, no me deja agarrar. Venga, venga. Venga para acá, señorita. ¡Esa! Tenemos tres personitas nuevas. Salúdenlos. Denle la bienvenida a esta tribu. Y con esta nueva adquisición de Sapiens, damos fin al tercer episodio de esta serie. Espero que ya os haya gustado un montón. La verdad es que la aldea quedó mucho mejor de lo que estaba. Cazamos un mamut. Cazamos alpacas. Está todo bien organizado. Le voy a dar un último tour por la aldea. Acá tenemos toda la parte de materiales y algunas cosas extra. Acá tenemos toda la parte de herramientas o cosas que se crean para hacer herramientas. Y acá tenemos todo lo que es la parte de comida. Esto va mejorando muy, muy bien. La casa da un poco de pena. Es la verdad. Hay dos nenes durmiendo. Pero gente, la verdad, muchísimas gracias por el apoyo a esta serie. Nos vemos en el próximo episodio. Los espero. Recuerden, si les gustó, buen like. Comenten abajo qué les pareció. Y suscríbanse al canal. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.